Continuamos, el sol es fuente de vida y de energía, pero también puede convertirse en nuestro peor enemigo si no tenemos cuidado. Está con nosotros esta noche Pilar Junco, ella es farmacéutica y vamos a hablar precisamente de los riesgos del sol si no tenemos cuidado. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Porque es verdad que es muy beneficioso, pero también puede ser perjudicial. Efectivamente, como todas las cosas, en exceso puede llegar a ser perjudicial. Lo que en principio es fuente de vida, pues al final puede acarrearnos incluso enfermedades. Entonces, es súper importante esos cuidados, sobre todo en esta época, que la luz solar es mucho más intensa, el sol está más cerca y además las horas de luz son mayores. Además, muchas veces la gente sí que es verdad que confunde sol con luz solar. O sea, muchas veces yo cuando doy un consejo y digo que hay que utilizar fotoprotectores, sobre todo en esta época, me dicen, no, no, si yo no tomo el sol, si yo no voy a la piscina, si yo no voy a la playa. Digo, no, 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 es que no es que vayas a la piscina. El sol es luz solar, o sea, realmente es la luz que nos da durante todo el día. O sea, incluso la luz que pasa a través de las ventanas, eso sigue siendo luz solar o cuando sacamos las manos a colgar la ropa, eso es luz solar. Por lo tanto, aunque no vayamos a la playa o a la piscina, sí que es recomendable aplicarse una protección, bueno, pues cuando nos levantemos, por ejemplo, ya tener protegida la piel. Pues sí, porque además el problema es que la piel es capaz de defenderse del sol, pero tiene memoria, o sea, a lo largo de la vida va acumulando esa información y llega un momento que ya no tiene capacidad de protegernos. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de ello y entonces, según nos levantemos, pues nos aseamos y dar, si tenemos sobre todo algún problema con el sol, pues empezar ya en ese momento a dar el fotoprotector y luego lo que sí que es importante es que con una vez no nos vale. Entonces, ¿cuántas veces hay que darlo? Bueno, pues depende de muchas cosas y de muchas circunstancias, depende de la genética de la persona, depende de cómo tenga la piel, depende si es una persona que ya tiene problemas. Entonces, el fotoprotector lo que hay que tener en cuenta es que cada dos horas ese efecto, o sea, nosotros, cuando hablamos de fotoprotección, también hablamos de índice de protección. Entonces, hay unos índices mayores y otros menores. En función del tipo de piel, si es más blanca o más oscura, elegimos ese fotoprotector, pero también en función de ese índice, también tiene esa capacidad de protegernos. Bueno, pues esa protección que tiene dura dos horas máxima y luego a partir de ahí hay un pequeño deterioro en cuanto a esa capacidad, con lo cual ya empieza a pasar más radiación a través de la piel. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si es una persona que ya tiene un problema con alguna en la piel, de alguna verruga, que ya incluso se le ha hecho alguna cirugía, pues tiene que tenerlo en cuenta y cada dos horas aplicarse ese fotoprotector. Por lo tanto, si no aplicarnos la crema y olvidarnos, no, hay que irlo renovando a lo largo del día. Sobre todo, hombre, si te vas a meter en casa tampoco hay ningún problema, pero también muchas veces nos damos el protector a las ocho de la mañana, nos vamos a trabajar, que ahí la luz solar incluso es baja, y cuando salimos de trabajar, que son las dos de la tarde, es cuando más intensidad de luz solar hay y resulta que el protector ya no tiene el efecto que tiene a primera hora. Entonces, ahí habría que incluso volver a renovar esta aplicación. Pilar, ¿hay horas de sol más peligrosas? ¿Se corre un mayor riesgo a ciertas franjas horarias? Sí, desde luego, de doce a cuatro de la tarde son las horas de mayor intensidad, lo que pasa que puedes decir, oye, que no llevo reloj, que es que estoy en la montaña, que estoy en la playa, pues eso se ve por la sombra, cuando no tiene sombra, ahí es cuando el sol está más en su intensidad y entonces es cuando tenemos que tener más cuidado. ¿Hay suficiente educación solar? ¿Hay que educar a los niños en esta materia desde muy pequeñitos? Hombre, pues como todos los hábitos, cuanto antes se adquieran, pues más se mantienen en la vida, entonces es importantísimo por eso ya empezar a crear ese hábito en el niño de cuando va a la piscina o en verano, cuando va a la playa o va a salir a correr, pues que se dé ese fotoprotector. Además, vuelvo a repetir que la piel tiene memoria, entonces antes los niños a lo mejor la exposición a la luz solar era mucho menor porque no se iba de vacaciones en Semana Santa, no se iba a la playa, luego en invierno que sí nos vamos a esquiar, entonces al final la exposición a esa luz solar cada vez va siendo mayor en cuanto a número de horas, desde muy pequeños, entonces esa piel, claro, va perdiendo esa capacidad de protegernos. Y luego, bueno, pues pueden aparecer también manchas, la piel se envejece muchísimo, si nos exponemos al sol, ¿hay consecuencias? Sí, estéticas, bueno, pues las arrugas. Yo cuando hice mi primer curso de piel, cuando hablaron de fotoprotectores, te presentaban la imagen típica de una persona de Perú, que vive en las montañas y te preguntaban qué edad tenía y parecía que tenía 80 años y resulta que era una persona súper joven. Entonces la luz y el sol envejece, pero el mayor problema que tiene es que cuando la radiación solar pasa a través de la piel y esa piel ya no tiene capacidad de defenderse de ello, el problema es que se producen unas moléculas que se llaman radicales libres, que esos son los que provocan muchos estropicios dentro de la piel, entonces que pueden dar lugar a las consecuencias del cáncer o los melanomas. Entonces también es interesante si hay gente que, vuelvo a insistir, genética, por tipo de piel, pues o lugar donde vive o el tipo de actividad que realiza, también puede protegerse por dentro, o sea, no te exime de darte el fotoprotector por fuera, pero hay productos que lo que nos ayudan es a preparar la piel para esa exposición solar o incluso los antioxidantes, que ahora también se puede escuchar, por lo menos desde las farmacias, el que tomen algún tipo de complemento alimenticio para ayudar a proteger esa piel por dentro. Es verdad, Pilar, que hemos hablado de consecuencias estéticas como pueden ser las manchas o el envejecimiento de piel, pero muchas veces vemos como algo muy lejano o que a nosotros no nos puede pasar como es el cáncer de piel y existe y hay gente que muere precisamente por un cáncer de piel y hay que tenerlo también muy en cuenta para intentar evitarlo en la medida de nuestras posibilidades, como aplicando una protección adecuada a nuestra piel o nos ponernos en las horas centrales del día, como bien acabas de decir. Hay que ser responsables. Pues sí, hay que entenderlo ya como salud, ya no como un tema estético, sino estamos hablando ya de salud y además es que realmente parece que es lejano el cáncer de piel, pero hay gente joven que debido a exposiciones o que se han hecho quemaduras de gran intensidad y repetidas, pues al final esa alteración ha quedado ahí y al final aparece lo que no queremos que aparezca. Entonces es muy fácil, solamente es esa pequeña aplicación en la piel que nos puede ayudar. Hay cremas con mucha protección, mucha gente dice que son muy densas, cuesta extenderlas, pero ha evolucionado mucho también. Hay cremas cada vez más fluidas. No, no, es impresionante en ese aspecto porque sí que es verdad que yo cuando empecé a utilizarlos para utilizarlos eran efectivamente espesas, quedaban la piel blanca, pero ahora no tienen nada que ver. O sea, puedes elegir incluso el tipo de textura que quieres, incluso hay sprays, hay productos que tampoco nos olvidemos del pelo, hay gente que no tiene mucha masa capilar o incluso gente que está calva, entonces hay productos especiales para que te lo des en forma de spray, que no te quede cremoso el pelo, vamos, que da la sensación, bueno, que te has echado una gomina y ya está. Hay cremas específicas para la cara, cremas fáciles y cremas para el cuerpo. Si lo especifican así es porque cada una es para una cosa, es algo muy obvio, pero ¿hay quién aplica la misma crema del cuerpo para la cara? Bueno, ahora ya sí que hay incluso cremas para cara y cuerpo. Sí que es cierto que en la cara suelen ser más cremosas, mientras que en el cuerpo son más fluidas, más tipo sprays también, que suelen ser soluciones hidroalcohólicas, con lo cual aplicadas en la cara, pues en las mucosas nos puede irritarlas, como por ejemplo los ojos. Entonces sí que se diferencian en ese aspecto lo que es cara y cuerpo, pero es más por el tipo de textura, más que lo que es el fotoprotector en sí. ¿Qué aspectos de la piel nos pueden alertar de que las cosas no van bien? Bueno, pues empezar claro con las manchas, porque ya ahí hay una alteración. Esas manchas también hay que tener en cuenta que hay productos que nos pueden estar produciendo esa fotosensibilidad. Entonces en verano cuando tomemos algún medicamento o algún producto, mirar el prospecto y ver si tiene problemas de fotosensibilidad. Luego también con la edad, pues también suelen empezar a aparecer esas manchas, pero sobre todo que aparezcan verrugas o que esas verrugas adquieran otro tamaño, que nos empiecen a molestar. Incluso a mí la gente me dice, no, tengo una caspilla. Hay gente que dice, tengo ahí como algo que me lo arrasco y me lo quito. Eso ya es una alteración en la piel. Y eso ya nos alerta de que algo puede pasar. Hemos hablado, Pilar, de la educación solar. Cuanto antes mejor hay que ser conscientes de que entraña un riesgo, pero con su experiencia que conversa con muchas personas, ¿somos más conscientes del riesgo? ¿La gente le plantea más dudas sobre el riesgo del sol? ¿Se preocupa más? Pues la verdad, no. La gente que tiene niños pequeños, sí, desde el principio, ya incluso con recién nacidos, que el sol no les va a dar, porque no les va a dar, pues ya se preocupan de echarles el fotoprotector. Pero la gente mayor o gente de mediana edad, sí que no es consciente de ese problema. Entonces nosotros, por lo menos desde la farmacia, hemos intentado aconsejar, comunicar y ayudar a entender que es un problema de salud, que no es un tema de estética. Pilar, le agradezco que nos haya acompañado esta noche, porque nunca está de más recordar todos estos consejos que nos ha dado, sobre todo por lo importante y por los riesgos que puede entrañar el sol en muchas ocasiones, aunque también lo hemos dicho que puede ser muy beneficioso en otras. Pilar, buenas noches y gracias. Hasta luego, muchas gracias.